Hola, mi nombre es Andrés Ureña, soy el manager de CONCREATIVO INDUSTRIAL, localizado en Centroamerica, Costa Rica. Compramos de Xandón, Joan Tong, Century Intelligence Technology, una nueva máquina de termoformación que nos ayuda a hacer el tipo de moldes que usamos para precastar el concreto. Nos estamos muy contentos con el apoyo y todo el servicio que tienen, los ingenieros, los personas del servicio de cliente, los managers. En realidad, toda la compañía, toda la Xandón, Joan Tong, Century, nos ayudamos mucho. Ellos nos ayudaron a sentir parte de su negocio y son muy recomendados. Si quieres introducir una máquina de ellos, asegúrate de que se va a funcionar como mereces, como esperabas y como esperabas. Tu invento estará en las mejores manos. Muchas gracias y disfruta tu día.